Buenas tardes. Aprovechando que este día domingo tendremos elecciones, le quiero hacer un llamado a nuestros candidatos, futuros, futuras autoridades electas de nuestro país a contar de la próxima semana y les quiero hacer un llamado también a las autoridades actuales. Lamentablemente estamos viviendo una crisis terrible, no solo en el sur de Chile, sino a nivel nacional. Mi nombre es Gerardo Fes y soy un parcelero hace veinticinco años. Tengo un negocio familiar de venta de parcela y estos últimos dos años han sido realmente terribles. Hemos tenido que sufrir la desidia, hemos tenido que resistir el acoso por parte de las autoridades gubernamentales. Hace dos años y medio que no hemos podido certificar ningún proyecto de división de parcela. El servicio agrícola y ganadero está con una política a nivel nacional terrible, nefasta, de dilación principalmente. Todos los trámites demoran, 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 dilatan y dilatan. Lo que tratan de hacer es que uno realmente se aburra y que no concurra más a las oficinas del SAC. El problema es tan grande que nosotros hemos tenido que durante estos últimos dos años y medio despedir a más de 40 personas. Estamos muy mal económicamente, producto que no nos han certificado y producto de esta misma crisis económica que conlleva todo el aparato, ¿no es cierto?, que trabaja en conjunto con los parceleros en el sur y en todo Chile, que son principalmente topógrafos, empresas de tendidos eléctricos, empresas de pozos profundos, empresas que hacen, ¿no es cierto?, caminos, empresas que hacen fibra óptica. Bueno, nosotros, como dije, hace 25 años que estamos en este negocio, somos una pequeña pyme, no somos como nos tratan de decir empresas transnacionales, inmobiliarias enormes. Hemos sufrido el rigor de este gobierno durante estos dos años y medio, tenemos 14 proyectos parados que no nos han certificado, producto de esta tremenda crisis económica, la verdad que es muy escaso lo que se vende y bueno, estamos un poco todos resignados a esperar que termine este gobierno, pero quiero decir, con nombre y apellido, que lo que está haciendo este gobierno realmente es criminal y solamente les voy a dar un ejemplo. Hay dos ministros, como dije, con nombre y apellido, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela y el ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes, idearon esta terrible trama para cerrar la llave a las parcelaciones y yo les digo que esto es algo criminal porque, al igual que yo, durante todo este tiempo hemos ido cayendo de a poquito muchos parceleros, muchos parceleros han quebrado, muchos parceleros han perdido los predios que habían comprado previo a esta crisis, pero ¿por qué es un acto criminal? Porque si bien no es cierto, nosotros estamos muy mal, hay gente que está al borde de la muerte y les voy a decir solamente un caso, la señora María Galindo, una señora de 82 años con un cáncer terminal, está en realidad entre la vida y la muerte y está hace mucho tiempo tratando de dividir un pequeño predio que tiene de 1,2 hectáreas, imagínense, 1,2 hectáreas y no ha habido caso que el gobierno acceda a dividirle en dos parcelas para que ella pueda venderla y paliar esta grave enfermedad que sufre. Encuentro que realmente eso es criminal y si le llega a pasar algo a la señora María Galindo, solamente van a haber dos culpables, valenzuela y montes. Esto realmente ha sido terrible, no solo perjudica a los parceleros, medianos, a los pequeños y también a muchos clientes que hicieron una apuesta hace dos años durante la pandemia de en el futuro vivir en el sur de Chile o en alguna parcela, habitar la ruralidad, vivir el campo. Yo no entiendo cuál es el problema de este gobierno con que mucha gente habita el campo. Con todos los problemas de seguridad y delincuencia que hay en la zona central, principalmente en nuestras grandes ciudades, mucha gente quiere experimentar la vida rural y el gobierno ha cerrado totalmente las puertas. Nosotros estamos con más de 500 personas que están esperando, ¿no es cierto?, su parcela, que ya hicieron una compra, una pre-compra, una promesa de compra-venta, adelantaron dinero y resulta que durante estos dos años y no lo hemos podido cumplir, porque el gobierno no acepta que uno divida su tierra. Yo me pregunto, ¿dónde está el derecho a propiedad? ¿Dónde? ¿Por qué tenemos que rogar al gobierno que haga algo con nuestra propiedad? Que no nos permita trabajar con nuestra propiedad. Es de lo más injusto. Yo quiero invitar, como dije, a nuestras nuevas autoridades a que por favor no nos dejen morir, ayúdennos. Estamos realmente complicados. Realmente no sabemos qué hacer, a quién acudir, porque hay una negligencia completa en el servicio agrícola y ganadero. No solo en el SAC, también obviamente en el MIMBU, que por parte, ¿no es cierto?, del señor Carlos Montes, que ha tenido una nefasta performance como ministro de vivienda. Bueno, el señor Montes instruyó al MIMBU que cuando el servicio agrícola le consulte por un predio que va a ser subdividido, inmediatamente dicen que va a ser a futuro, ¿no es cierto?, un núcleo urbano. Cosa que es de lo más falso que hay. Yo les puedo decir, con mis 25 años de experiencia en este negocio, en que mucha gente compra una parcela, hay un porcentaje claro que quiere disfrutar de la parcela a corto plazo y construye una vivienda, lo cual no es ilegal. Pero mucha gente también compra una parcela como una inversión, una inversión de un bien raíz. Tengo muchas personas que me dicen, mira, voy a comprar una parcela porque cuesta tanto en este momento y me va a permitir incrementar mi jubilación a futuro, en 20 o 30 años más. Muchas personas me dicen, voy a comprar una parcela barata ahora, para venderla en el futuro, mis niños son pequeños y en el futuro voy a tener que pagar una cantidad importante en la universidad y lo voy a dejar como una inversión para eso. Nosotros, en estos últimos años, solo quisimos democratizar las parcelas. Nosotros vendimos parcelas desde los 7 millones y medio hacia arriba y no entiendo por qué el gobierno se ha encargado de que las personas más humildes, las personas de clase media y clase media emergente, no puedan cumplir su sueño de la parcela propia. Esto es realmente criminal. Vuelvo a decir, la señora María Galindo de Ancú está esperando la aprobación de dos parcelas y no se hace. Este gobierno es un gobierno criminal y los dos ministros de los cuales les he hablado son criminales. Gracias. Hasta luego.